En el episodio anterior de Hackett Squadry ¡Hola! ¡Ela, Dios mío! Ni siquiera sé lo que era ¡Iba muy deprisa! Y había un... Terminamos capítulo 4 y pasamos otro juego Y entonces... ¡Dios! ¡Oh, Abby! ¡Ten! ¿Qué? ¡Dibújalo! ¿Dibujar qué? ¡Dibújalo que te atacó! Un ideal como mi hermana Mi hija se llama Alexa Yo sí Luis Alberto Mi hija también tiene dos nombres Lili, Alexa El atacó Chaval ¿Qué te han hecho esos tíos? ¿Qué tíos? Está súper perdido ¿El cazador? Sí, claro Había un tipo Y... También algo más Un animal Clase de animal No, yo solo vi a un tío Que se lo intentaba llevar Estará... Desorientado En sí que sí se aparece Se lo veía... Grande y enfadado Pero Alexis Más como de Alexander, ¿no? ¿Cree que se muere este tío? ¿Está, Abby? Oye, oye Está bien, tío Está aquí Garra así Dientes encima de mí Creo que era un oso ¿Cree que se muera? No, un oso le habría aplastado No sabía que había osos aquí No Oh, joder Mira eso, mira Mierda Eso negro Es que está infectado Y se... Y se extiende Pinta mal, pinta muy mal ¿Tan rápido se le infectó? Perdón, perdón No se nos mueren las manos Está bien, tranquilo Joder, eso duele Noche de terror, sí Hay que amputar Hay que cortar antes de que la infección crezca ¿Qué? Yo también me quedé y dije, ¿qué, güey? ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío Mira esa cosa negra ¿Qué... qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No No Es el otro cazador, ¿no? Y si son buenos Y quieren cazar a este Es que lo que no sé es por qué está arriba de la torre Tengo un arma Y sé usarla Creo Ryan Y si es Jacob o Emma Ten cuidado No sería nada Ya Ya Pero se fue Eso, lárgate Muy valiente Vale Entonces El edificio principal suena bien, ¿no? Es que me acomodó Y me vas en la sillita con hijo ¿Eres de verdad? Estoy... Una y media apenas Vale Lo hicimos directo más temprano Por eso siento que salgo tarde ¿Hola? Eh... Eh... No, 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 no dispares Hijo de Vengo a salvaros Sí, wey No me jodas ¿De coña que hay un guay ahí? En el lago Era Emma en la isla y le dije que volvería pronto ¿La isla? Sí, ¿por qué? ¿Qué va? Es que creo haber visto a alguien ¿Alguien? No, yo no lo sé, no será nada La he dejado sola Pues vamos al edificio principal Cubierto, espero quede mermelada de fresa Ah, sí, no Seguro que es sangre Había un tío con una botella No sé, es una historia muy larga Y rara Sí, es una puta locura Debo ir a por Emma Ah, perdona Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso Hay que proteger a Nick y a Abby Ya, bueno, y yo a Emma, está sola No sabe si está en apuros Y tú no sabes si lo estás tú ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo Ya, no creo que sea tu novia ¿Qué? ¿Eh? Se van a agarrar de chongo aquí Pero, ¿qué cojones? ¿Qué faréis ya? Estamos en un buen lío Y estás haciendo el capullo Los dos Jacob, nos la quedamos Nick y Abby están heridos Necesitamos protección Aquí hay algo Perdón Esto es una mierda Y mira si está bien Si sigue en la isla Lo estará ¿Y qué? ¿Que puedo encontrarme Al capital liberación? No, gracias Habrá otra barca por la tirolina En resumen Que puedo llegar desde allí La tirolina Vamos al edificio principal Nuestra Premonición ¿Cómo así ni que apenas pueden andar? ¿Qué reflexión? Exacto ¿Qué reflexión? ¿Qué reflexión? ¿Qué reflexión? ¿Qué reflexión? ¿Qué reflexión? Ahoras se lo vio así Como el spider Bueno, así Así ¿Y tu brazo, amigo? Te quito Vale Vale A ver qué nos depara la noche Vale Una adivinanza ¿Quién tiene dos manos? ¿Y ha acabado sola de noche En una isla misteriosa? Está tonta Está tonta Bueno Una mano Una mano disponible Vale Y fue aquí En esta extraña isla deshabitada Donde esta valiente joven Se encontró a sí misma Vale, resumiendo Me encuentro sola en una Isla pequeña y extraña Sin nada que hacer Así que voy a enseñarosla Veréis Creo que la isla Es donde está la torre Hasta arriba Y a ver si tengo algo Que decir De esas preciosas Vistas panorámicas Porque veréis No es que quiera volver Porque no quiero Pero si quisiera No puedo Porque entonces parecería Que estoy desesperada Y para nada Porque ha sido él El que se ha pirado Joder Estoy desbarrando Bueno Mientras exploro ¿Sabéis qué? A la mierda A la casa del árbol Exploradores Uy Y es donde se vio La sombra Será pipí con sangre Esperemos que no Que sea mermelada De defensa Tiene un celular De esos Contra agua Ahí Vaya ¿Eres tú, Jacob? ¿Dónde está? Bueno, aquí no hay tarjeta Muy chiquita de suspenso O algo malo va a pasar Uy, la madera crujiendo Todo el mundo sabe Lo que son Estas cosas Yo no los he usado Demasiado Natural Para mí La verdad ¿Sabéis? Hola, Mr. Bean Buenas Cuando juego un Minecraft Terminando este capítulo Terminando el capítulo Número 4 Le damos un rato a Los mods Para continuar Probándolos Vale Vamos A pasar de largo Y a ignorarlo Bien Y la quiere Dándole A The Quarry Vale, entonces No podemos entrar A los sanitarios Oye, pero nadie Habla del celular Es contra agua Y esto Es todo el aguito Es la sala de reuniones Es una sala Me imagino que lo guardo aquí ¿No? Te reúnes Mirad Hago todo lo posible Para no aburriros Pero Es que De donde no hay No se puede sacar Creo que me entendéis No, no te entendí Y tú ¿Cómo has estado Mr. Bean? Esta isla Hija de Hija de Hija de Hija de Hija de Hija de Yo era pequeña Me creía que las islas Flotaban sin más En medio del agua Como una colchaneta Pero Soy mayor Y más sabia Y Me doy cuenta De que no todo Es lo que parece Como cuando crees Que tienes un rollo De verano Y resulta que eres La niñera De un niño grande Y peludo Que está triste Porque no sois nada serio Ni le escribes cartas De amor Cada día Y ya que hablamos de ello No os importa Que hable de ello ¿No? ¿Por qué ¿Por qué Tengo que justificar Mis sentimientos Si es él El que se ha puesto Blah Con el tema? Vaya Una metáfora En la narrativa Una bifurcación Ideal La pregunta Es la siguiente ¿Tomo Este camino Y me olvido De todo esto? ¿O Tomo este camino Y sigo quejándome De esta estúpida Vida 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 De mierda Bueno Como ahora No estoy en directo Decidiré yo ¿Se ve algo atrás? ¿Se ve algo atrás? Ojito Que se vio algo atrás ¿Está en el teléfono? Y hagan de cuenta Que tenía esta vista Y en la parte De acá Se vio Una persona Jeje Es biche macaco Jeje Ya no está Al lado de los baños Se veía Que había alguien Vale Pues no sé Si ir por arriba Pero me voy por abajo A la mierda Ya que estábamos con ello Sigo por el mismo camino Porque ¿Sabéis qué? Estaba entusiasmada Por lo que me depara el futuro El verano ha sido genial Pero lo que viene ahora Es mucho mejor Sé que cuando publique esto Hackett Hola lechuga Buenas Será un recuerdo Y solo es una noche Y hay que aprovechar Cada ocasión Y todo ese rollo Pero Creo que no quiero Conformarme Con lo que me ha tocado Exigente la niña Soy muy segura Pero La verdad Hago Por mantenerme a flote En un mundo En el que todos Quieren destacar Uh Va sacando trapitos Al sol Vale Vamos a continuar Miren Espantarme Entren a Twitch Canjien Puntos De Sangre Gratis Los van juntando Por ver el stream Y los pueden canjear Por susto Entonces Cuando jueguemos Juegos de terror Y si quieren asustarme Pueden hacer eso En la plataforma Morada Oye esta cámara Esta vista No la puedo alejar Ni acercar más Esto no está Nada mal Es la primera vez Que estoy sola En todo el verano Y me gusta Estar en esta cuenta Porque el otro La pedí Ah ok No te preocupes Este Eh Cadent Tienes Cadent ¿Verdad? De chuguita Si dejas de grabar Amiga Porque se te va a acabar La pila Y andas sola En una isla De noche Desnuda Y quien sabe Tal vez nos encontremos Dentro de 50 años Y recordemos Las maravillosas semanas Que pasamos En el Campamento De Hackett's Corrie Y la chispa Que cambió Nuestras vidas Esa mi desnuda Bueno Esa mi desnuda Es un rapa pues ¿Por qué no? El tiempo lo dirá Jacob Y como dicen El tiempo es el mejor maestro Nosotros seremos Los viejos más sexys Que hayan existido Hasta entonces Tengo cosas que hacer Lo siento mucho Repito eh Que se escuchó algo Hola Jacob Eres tú Ella habla Como fresa ¿No? Vamos a hablar Como fresas A ver Me voy por este camino Ah Puede que ya me encontré Algo Ah Pero mira Es una fogata Jejeje Pensándolo bien ¿Cómo iba a ser El señor H Si estaba En el edificio Principal Buena analogía Unos cerilletes Y el cuervo Dijo nunca más Una caja de cerillas Del motel Harbinger Faltan algunas Y hay Marcas En el rascador Hotel Harbinger Ok Al principio En el prólogo Cuando vamos Manejando Con Laura Y ¿Cómo se llama Este otro Güey? De su novio De De Laura Cuando chocan Y se encuentran Al policía Le dicen que vayan Al motel Harbinger El novio Algo Lo muerde Y El oficial Creo que le dispara Le inyecta Algo A la Laura Y se corta Y él está Ojo Se escuchó algo ¿Cómo se llama? Tengo ¿Qué? El profe cuando dice Cuando dice El profe cuando dice Ah, nunca digo Y menos aquí, aquí no puedo decir estas palabras No es por la plataforma azul Que se pone de nena Vale, pues tengo que Tengo que subir para arriba Tendré que hacerlo con una sola mano No ha sonado bien Oye, no era más rápido que se guardara el celular Donde lo tenía guardado cuando nado Digo, ¿no? No deja de grabar Y bajándola también Si no tienes cuidado Digo, ¿no? Esta es la lujosa Casa del árbol El profe donde vimos Alguien atravesando la ventana Con los Prismáticos O binoculares Y baba de burro Que pudo conseguir Y baba de burro Y baba de burro La mochila O será de uno de los chicos Pero No me suena de nada ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir Cotilleamos las pertenencias ajenas O nos atrevemos a abrir La espeluznante trampilla Y marimos De forma horrible y dolorosa No hay respuesta correcta Mejor las cosas Por si encontramos algo ¿No? La mochila ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa Ya habéis visto Demasiada Y si se pone la ropa gris Con la que vimos La premonición Es de que ella Puede morir Si hacemos algo mal Genial A ver Creo Que hay algo ahí arriba Y no va A conseguir asustarme Os lo prometo Hola Y no deja el celular Pronto caerá el telón Y no hay tiempo Para despedidas Se le hace el lolo latino Una foto Fotografía Una foto borrosa Y en primer plano De una hacienda atacada En la casa del árbol O sea Vamos a ver Que se la calaron con esto Están atacando Oh espérame Una selfie No me siento Que me acomodó Esa día Esa día Esa día Puse bueno Y podemos perderla Si no Este Tenemos cuidado Así que vamos a tener Bastante Bastante Velas Y se marchó Otra vez a caer 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 Bien, bien, bien Corre, corre, corre Pinchame Corre, corre, corre Alam El spray El spray El spray El spray Corre Sí, spray Corre Corre, corre, corre 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 Y güey Enciérrate en su casa Mostra, quiero hacer una selfie Casi, casi Sonríe Los muertos sonrían tenemos que matar la respiración... O subimos... usa la trompilla, bloquear puerta o usar la trompilla corre 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 ropa la trompilla, cométale la mano Hay una caja de herramientas No chinguesema Tienen los nubes de punta A ver con quien vamos A pesar de que está el juego En el disco duro SD ¿Es SD? ¿Y cuál está a cargar? Está muy pesado, todos los juegos son muy pesados No, no, perdona Es que me muero de hambre El de Detroit Beacon Human también Gráficamente y de peso y de carga Vamos, vamos Joder, me comería un caballo No sé si podremos conseguirte un caballo Pero quizá haya Muesle ¿Qué asco de Muesle? La fuerza La fuerza está en ti Puedes sorprenderte de conocer tu propio poder Descubrir una energía hasta entonces desconocida Supongo que todos tenemos fuerza interior Y con una mano da Y con la otra puede arrancar Entendí muy bien su analogía Pero bueno Como que un caballo mejor que una garetana ¿Qué garetana? Es una gritona Como dice Jordan 23 No entendí No entendí Vamos a buscar un teléfono ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Crees que sigue su rastro? Espero que se pongan bien Espero que se pongan bien ¿Crees que lo que queda en la enfermería será suficiente? Kaylin sabe lo que hace Ah, sí En principio ella no tenía que estar en la enfermería ¿Sabes? Acabó allí ¿Por qué otra chica no se presentó? Mejor eso que nada Creo que se están descargando mis audífonos No, todavía tenemos pilar Entonces pasamos acá Así Vale Vamos, vamos Listo A ver Pero no he checado lo de acá A ver, campamento Este es el campamento Son todos los personajes que Tenemos Los campistas duermen juntos en las cabañas La tienda Me hubiera gustado que hubiera sido como tipo mundo abierto ¿No? Sería muy cool Pruebas de equipaje destrozado Fotografía del ataque No la puedo hacer grande No Pistas Pósteres de Harum Acuerdo dañado Y las muertes Laura y Max A Max Se llamaba Max Y este es el oficial Que nos dijo que nos fuéramos al hotel Hola Cabros del frío Hoy me tiro Venga Pidamos ayuda Se me hace raro que esto esté tan muerto Nunca has venido aquí de noche en plena temporada ¿Qué? No ¿Tú sí? Un par de veces Sí Dilo Ahí vas ¿A dónde vas? ¿No escuchaste eso? ¿Ves de que le digas? Creo que he oído Mi nombre No he oído nada Bueno Empecé que le digas Escuché Algo que susurra mi nombre Las heridas de Nick No parecen tan graves ¿Cuánto? Aquí ya está La línea cortada Algo me hace sospechar Como todas las películas Y esa muerte de la línea Algo me hace sospechar Para mí cuando lo sabes Bueno Buenas noticias Sí ¿Y ahora qué? Dime Oni-chan Hay que pedir ayuda ¿A quién llamo? Al señor H Solo tengo el número de este teléfono Pues al 911 Dirás 911 ¿Quién dice 911? No sé yo Sí Bueno ya Pero en fin ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? La policía Sí Sé directo Y ellos dirán 911 ¿Cuál es su emergencia? Y yo diré Ayuda a mis amigos Los ha atacado un oso O quizá no fuera un oso Pero desde luego Tenía dientes Y no sabemos Cuántos pueda haber fuera O lo listos que son Porque es muy posible Que ahora mismo Estén preparando un ataque Contra nosotros Por lo que vamos a Necesitar refuerzos Sí, sí Eso me gusta Me dio el tono de sarcasmo Wey Emergencias Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Qué raro Algunas veces Se quedan sin tono Justo cuando vas A llamar a la poli Es una coincidencia ¿Has probado Lo de colgar? ¿Qué? Esto ¿Pero qué haces? No sé Es lo que hacen En las pelis Cuando no funciona Tocar esta cosita No estamos en una peli Ya, tío Bueno ¿Cómo lo sabes? Claro que no No es una película Así que este teléfono No va No hay señal ¿Hay algún otro sitio Aquí en el que haya Un fijo? Bueno No es un fijo ¿Qué? La cabaña de radio Tiene un equipo De transmisión ¿Dónde tú Haces los anuncios? Sí Donde selecciono Mis exquisitas Melodías Y donde hago La megafonía Hay un viejo Equipo Creo que podremos Apañarlo Para mandar un mensaje Él era el DJ Daba todos los anuncios En el campamento El Dylan Que no La devolveré Cuando Estemos A salvo Y por fin Venga la ayuda Vale Pero Ten cuidado Lo tendré Habrá sido No sé El mal tiempo Que mal tiempo Ryan Quizá Hayan sido Los osos Osos? Todo tiene que ser Culpa de los osos Vale por poner Pon pausa Pon pausa Así Van a llegar Los osos Y van a bajar La caja de fusibles ¿No? Que lógica Le ponen A los juegos ¿No? Un ejemplo Y si el oso Que cortó La línea Telefón Y si el oso Que cortó La línea Telefónica Y toda la electricidad Nos está esperando En el pasillo Lo compro Gracias Hay un viejo El loco Que Kaylin Sepa que vamos A la cabaña De la radio Estarán asustados Si Vale Si Vamos ¿El sótano? ¿Por qué no bajan Por el sótano? No me jodas Si Deberíamos Darle eso A Kaylin Creo que jugué Muchos videojuegos ¿De verdad crees Que la necesita? La necesita Tanto como nosotros Ella se queda aquí Nosotros nos vamos Acabas de decir Que puede haber Algo peligroso aquí ¿Cuándo? Hace 20 segundos Vale Sí Pero Eso es porque Yo quería un arma Tú dale el arma Tío ¿Paras de De Blaze? En el Nether Tienes que darse el arma Dar el arma Darse el arma Vale Tienes razón Oye Que Tenemos la mía Pórtate bien conmigo E igual te la dejo No hagas promesas Que no puedes cumplir Yo siempre Cumplo las promesas Prendiendo con los chanchos También Interrumpo algo De hecho sí Hace mal interción Anímate Quejita Es que No sabría Qué hacer con ella ¿Vale? Confío en ti Oh Muchas gracias Dilan Qué guapo Y qué generoso Eres Claro De nada En 10 Yes Yes Los dos Los dos son De hecho El Ryan Te parece un personaje De 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 la Zofus Vale Vamos De regreso Con Emma No En serio Te vas a lanzar Te vas a lanzar A ver si Necesitamos hacerlo bien Para Para no Que no se muera Entonces Emma Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Espacio Para que no sepa Que estemos Hasta arriba Casi Casi Así Le diga Ya no tenemos Nada El teaser Porque Agárrate Agárrate Mary Jane Agárrate Agárrate I believe I can fly Me gustó la música Me gustó mucho la música El soundtrack está Bien Así es en el soundtrack Corre, 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 corre Luego te secas Corre Ahí ya no sirve Dile adiós Aú Mira Una persona Pero con Ah Y aquí tenemos El capítulo número 4 Oh Qué Alegría Me alegro de verte Otra vez aquí Ups Qué genio Fuerza Y le diga Puede sorprenderte Conocer tu propio poder Descubrir una Energía Está entonces desconocida Supongo Que todos tenemos Fuerza interior Y con una mano da Y con la otra Puede arrancar Como siempre puedes ver más Y como siempre la elección es tuya No querrías ver algo más ¿Vemos? ¿Quién no? Pocos 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 Gracias.